Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy elaboramos una crema rica, firme y deliciosa que te servirá para rellenar tus pasteles, tartas, cupcakes y también para decorar con manga pastelera. Es una crema base de 3 leches, tiene un sabor increíble de rico, parece helado de vainilla. Para elaborar esta deliciosa crema solo necesitas leche evaporada, leche condensada, leche entera, maicena, mantequilla, vainilla y huevos. En un caso con fondo grueso calienta 250 ml de leche evaporada y la apartas por ahora. Aparte en una fuente mezcla 100 ml de leche entera con 30 gramos de maicena. Mezcla un poco para integrar y añades 2 huevos. Vuelve a mezclar un poco, añade 200 gramos de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Vuelve a mezclar bien hasta integrar y añades la leche evaporada calentita. Pasa la mezcla de 3 leches a una cazuela y lo hierves a fuego medio alto sin dejar de remover hasta que espese muy bien. Pasa la crema a otro recipiente donde la puedas dejar enfriar. Cubre con un plástico y deja que enfríe hasta llegar a temperatura ambiente. El siguiente paso será a cremar bien la mantequilla. Yo utilizo mantequilla sin sal y muy blandita. Según la temperatura donde estés, si la mantequilla no tiene esta textura, la puedes calentar en el microondas, pero ten mucho cuidado porque solo con unos segundos es suficiente. Bate la mantequilla por 4 o 5 minutos hasta que esté brillante y muy cremosa. La cantidad que yo utilizo son 400 gramos de mantequilla sin sal. Una vez que tenga esta textura la mantequilla, puedes agregar la crema 3 leches y batir hasta integrar. Agrega una parte de crema y bate a velocidad media-baja. Agrega la otra mitad de crema 3 leches y bates hasta que se vuelva muy cremosa y muy firme. Como puedes ver, esta crema es muy fácil de elaborar y si te gusta el sabor 3 leches, pues esta crema se volverá una de tus favoritas. Y estoy segura que la tarta que lleve este relleno o decoración va a triunfar. Repasa con una espátula los laterales del bol para estar seguro que se integra todo bien y vuelve a batir por un minuto. Ahora te voy a enseñar cómo conseguir por si quieres crema 3 leches de chocolate. Primera opción sería agregar chocolate derretido y enfriado a la crema. Y la segunda opción, y más económica, la que yo te enseño es mezclar 2 cucharadas soperas de cacao puro con 3 cucharadas de leche calentita. Mezcla bien para que no queden grumos de cacao y lo agregas a la crema. Bate solo hasta integrar el chocolate y listo. En un momento ya tienes dos tipos de crema 3 leches para elaborar tus postres. Comparte esta receta con tus amigos en redes sociales, de esta manera también ayudarás a que mi canal crezca. Comenta que tal te gustó esta receta y también en que tipo de postres has utilizado esta crema 3 leches. Espero tener muchos comentarios y muchas respuestas a que os ha gustado mucho esta crema deliciosa igual que a mi. También me gustaría saber de que país estás viendo mi tutorial. Muchas gracias por tus comentarios y por contestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí te quiero enseñar cómo darle color a esta crema y cómo queda de bonito. Yo elijo la crema con chocolate y voy a teñir dos tonos diferentes. El color negro y el color rojo. Para conseguir tonos fuertes tienes que agregar bastante colorante Si es posible en gel y de buena calidad Conseguirás mejor resultado Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Y si ya estás suscrito muchísimas gracias por tu apoyo Cuídate, sé feliz y hasta pronto